Hola amigos, amigas, chufa, chufito de YouTube, espero que tengan una excelente semana, dale like al video, suscríbete al canal, porque arrancamos con todo Rinconcito de luz en vivo en lo de Nico, ¿cómo se llamaba? Lo de Nico, la repeto, ustedes ya saben, a mi me encanta ver los vivos Distinto, ¿no? No solamente los videoclips, sino cuando íbamos a alguna presentación, incluso musicales dentro del propio hogar Lo de estructurar, amo esos videos, allá vamos No me acuerdo nada, pero sí puedo decir que nosotros no íbamos de Susana o de Mirta o en este caso de Nico Siempre cuando íbamos a programas, la logística era la misma, nos mostraban en un mapita las dimensiones del espacio que teníamos para bailar Porque nosotros nos comprimíamos y bailábamos tipo así, o ocupábamos espacio, claramente esto dependía del lugar donde íbamos a bailar Entonces nos orientaban un poquito y nos decían, chicos, esto es muy chico o esto es grande, muévanse tranquilos Así que esta seguramente no fue la excepción Y generalmente, me animo a decir que en este video también, aunque no lo vi todavía, hacíamos el mismo cuadro que se veía en el teatro Entonces como que ya lo teníamos ensayado, ya sabíamos lo que teníamos que hacer, solamente era adaptarse al espacio Muchos me preguntan, Dani, ¿qué sabes de Camila? Nada, lo mismo que ustedes Sí, 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 es lo del teatro Me acuerdo todas las coreos, que si te digo que si corro a la mesa, corro a la silla y me pongo a bailar acá Todo me acuerdo Banco fuerte, mi peinadito, rodetito, me encanta Ah, pará, ahí tengo el mechón Les voy a contar una historia, las que teníamos mechón eramos las más grandes Ya llegaba un punto en el que te hacías la grande porque si tenías mechón o no tenías mechón Que me despeiné Cómo amo esas coreos Fuera de joda Hablemos de esos zapatos, qué incómodos que eran Impecable la coreo, vieron qué prolijito Eh, ¿éramos re poquitos ahí? ¿Fuimos la mitad? ¿O esos éramos todos? Muy bien, le salió fenomenal, redondo le salió, eh, muy bien Dijo algo a mí me parece del calzado ¿Calzan esos tamaños de zapatos o no había números chicos? ¿Vieron? Hasta Nico se dio cuenta Capaz que Nico dijo eso es porque nos veía como una pata así Imagínense que yo hoy calzó 36 en ese momento, calzaba 18, no sé Vení, vení, háblame por las dudas a esta, ¿verdad? Viene espectacular, creo que va a ser uno de los mejores años Viene alucinante Viene Jime vendiendo ahí el teatro Nos marcaban quién iba a hablar Para que no sea un quilombo de cosas, de gente que habla, que igual a veces pasa porque pasa Vendete algo, cuando quieras, vendete algo ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? Que también lo dijo Nico, vendete algo, eh Bien ¿Alguna imagen para ver algo? ¿Trajiste algo? Sí ¿Trajeron? Bueno, a ver qué trajeron Es poquito Acá ya anticipamos lo que iba a venir el año que le seguía Estas escenas donde estábamos todos eran un quilombo Un poco exagerado La edición Esto que es en el año 98 Bastante bien Una edición bastante dinámica Bueno, los chicos contentos Claro, ahí llegaron los 38 chufos más ¿Por qué no bailaban? Me pueden contar A ver vos que viniste de civil Está bien, Delfi siempre estaba de civil Porque ella no era todavía, o después sí, o después no Pero ella no estaba en el hogar ¿Por qué te tocó de civil a vos? Pero de este no se zafa nadie, eh Eran un espanto esas cosas Los camembuses en los pies se lo ponen a todos, eh No, no, me muero ¿Parece como el chavo del 8? Ay, me muero Ese era de los locomotos Los cholo Los motorotos Ay, ¿cómo se llamaban? Ay, ¿cómo se llamaban? Dejame comentarios Ay, no, no voy a poder dormir Y la pregunta al millón ¿Era Turín Turín o Turín Turín? Turín Turín Estoy y lo estoy aprendiendo ya, es Pimpollo Turín Turín Mirá qué manos Turín Turín, eh Nadine Qué bien que canta Diosa cantando Ok, y se terminó Se terminó Chufa chupitos de YouTube Esto fue todo por hoy Dale like al video Suscribite Activate la campanita Comenta Dejame dicho A qué otro video Querés que reaccione Los amo Yo te amo